El presidente de la República, Luis Abinadera, afirmó este martes que pronto se tendrán noticias acerca del secuestro de dos dominicanos en Haití. En ese sentido, aseguró que donde quiera que tenga problemas un dominicano, su gobierno lo va a defender. ...de noticias pronto. Usted puede saber que donde quiera que tenga un problema un dominicano, este gobierno lo va a defender y va a estar detrás de él. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Esta inauguración que representa para su gobierno. Oye, mucho dolor, ¿eh? Una inauguración como esta es el objetivo de nuestro gobierno, que es la creación de empleos. Y aquí, esta zona franca ya tiene mil nuevos empleos y va a crear 500 bases en Aleán. Por lo tanto, la familia Bulo, que es los inversionistas, tienen las puertas abiertas, así como cualquier inversionista que quiera crear empleos, que es la República Dominicana. Aquí hay seguridad jurídica y le vamos a apoyar en todo. Porque el objetivo de la política económica de este gobierno es crear empleo para los dominicanos y las dominicanas. Cada vez que yo voy y veo ahí todas esas dominicanas y dominicanos trabajándose, ganándose su salario de manera ofrada y sin eficiencia, pues eso nos hace felices, eso nos pone contentos. Esos son los objetivos de nuestro gobierno. Por eso, cuando venimos aquí a inaugurar este tipo de instalaciones, estamos muy contentos y apoyamos a los inversionistas. El primer mandatario habló al realizar una visita a las nuevas instalaciones de la fábrica de velas, la hispanola, la cual estará generando miles de empleos en beneficio del sector zona franca.